Estrella Morente se ha pronunciado sobre su estado de salud tras anunciar hace unos días que había sido operada de urgencia. Al parecer, hace tiempo que la cantante afronta problemas con la vesícula biliar. Llevo un tiempo sufriendo fuertes dolores. La noche de ayer me sentí mal, he sido operada de urgencia de la vesícula y gracias a Dios ha salido todo muy bien a pesar del susto, contaba en sus redes sociales. Del mismo modo, agradecía las atenciones de los médicos, de personal sanitario y el cariño y el trato recibido en el hospital. Sin duda, un bache muy complicado en su salud, donde cuenta en todo momento con el apoyo de su marido, Javier Conde, que no se despega de su lado. Después de más de 20 años juntos, la pareja presume de un amor invencible y es que se quieren igual o más que el primer día. En el caso de Conde, él aseguraba que el truco infalible para un matrimonio exitoso, está en el amor. En mi caso, me dedico a querer mucho a Estrella, confesaba. Aunque, del mismo modo, asegura que si se acaba el amor, hay que ser honesto y no seguirlo, Estrella y yo en el día a día somos un matrimonio normal. Con los problemas rutinarios, comentaba al respecto. Creo que en el siglo en que vivimos debemos hablar con realismo. Somos una pareja normal que nos enfadamos y reconciliamos como todo el mundo. Pero que, sobre todo, nos queremos y respetamos, aseguraba. Hace apenas unas horas, Estrella Morente daba la mejor de las noticias, y es que ya se encuentra en su casa tras el susto que se ha llevado. Afortunadamente ya en mi casa, compartía emocionada. A veces se nos olvida lo vulnerables que somos. De todo se aprende y la lección en esta ocasión ha sido que la vida a veces te frena, ha señalado. Gracias. 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 Gracias.